Bueno, estamos aquí en el plató de Te Cocina TV, siguen visitándonos las estrellas de este expochobe, que son los niños, ¿verdad? Y aquí tenemos a tres campeones, ¿cómo os llamáis? Daniel, Héctor, Izan Izan, muy bien, bueno, pues estamos aquí los tres mosqueteros y vamos a haceros unas preguntitas un poco importantes, ¿vale? Vamos a ver ¿Coméis de todo? Bueno, no de todo, las cosas que más me gustan, yo voy probándolo cada vez Estamos en la Feria de Alimentación Sostenible, intentamos sobre todo que los nenes se lo pasen muy bien y que aprendan jugando, que aprendan sobre alimentación sostenible ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que comes? El arroz caldoso El arroz caldoso, muy bien, vemos que son muy arroceros los niños, como buenos valencianos, tenemos también a Izan por aquí, Izan, ¿qué es tu comida favorita? El arroz caldoso ¿También? ¿Sois hermanos, Daniel? No, somos primos ¿Primos? Y vivimos en el mismo piso Pero la Yaya hace unos buenos arroces, ¿no? Bueno, tenemos también aquí a otro campeón, ¿cómo te llamas, decíamos? Héctor Héctor, sí, lo ha dicho antes, perdonad, tenemos hoy la cabeza de Yaya con tanto nene, tenemos a Héctor, a Daniel y a Izan, ¿eh? Y a Héctor, ¿también te gustan los caldosos? Sí ¿Y las verduritas a los caldosos las apartáis o las coméis? Me las como Muy bien, campeón, Choque 25, es muy importante comer verduritas, ¿verdad? Y también que sean verduritas a poder ser ecológicas, ¿vale? Es muy importante Vamos a hacer otra pregunta, ¿dónde sois? Eh, yo de Valencia ¡Valencia!